¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá, ya yo están en numismática para todos y ya yo me pongo a diamantes y si, como vieron en la miniatura vamos a hablar de la moneda 5 pesos Quetzalcóatl, una moneda que llega a tener un precio de 21 mil pesos así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise Así es amigos, sean bienvenidos a un video más en numismática para todos y ya yo me pongo a diamantes y antes de irnos con la información quiero invitarlos a nuestro canal en modo hotelero en donde hablamos básicamente de hoteles México y el mundo entonces los invitamos a que se suscriban por allá en ese canal Dicho esto, los invitamos a que vean este video que es de 5 pesos Quetzalcóatl, una moneda que como vieron en la miniatura y en el título de este video llega a costar 21 mil pesos, así es La moneda que están viendo en pantalla tiene la clave KM 485, su peso es de 10.20 gramos su diámetro es de 29 milímetros, el material como están observando es cuproníquel años de acuñación 1980, 81, 82, 82, 84 y 85 piezas acuñadas en el 80 266 millones 899 mil 999 en el 81 30 millones 500 mil piezas en el 82 20 millones en el 82 1051 piezas en acabado proof en el 84 16 millones 300 mil piezas y en el 85 76 millones 900 mil piezas ahora, porque llega a costar 21 mil pesos estas que están viendo en pantalla son del año de 1980 que son una muestra para los que no conocían la moneda bueno, esta es la moneda en cuestión, esta es solamente para que reconozcan ok, ahora, la que llega a costar o a valer 21 mil pesos es del año de 1983 así es, como se dieron cuenta en el año de 1983 no se acuñaron piezas, inclusive no lo mencioné hace un momento pero hasta el momento se han encontrado 7 en grado proof 63 valuadas en 1200 dólares que al tipo de cambio son 20 mil 400 pesos obviamente nosotros casi siempre o siempre lo redondeamos entonces, dales una revisada a tus monedas si tienes de estas, de 5 pesos Quetzalcóatl busca si tienes del año de 1983 recuerda que en ese año no se acuñaron piezas pero hasta el momento se han encontrado 7 así es que, ya lo sabes, repito, dale una revisada a tus monedas quien quita tienes una de 1983 o tal vez más y por ahí ya tienes más de 21 mil pesos espero que les haya gustado este video no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise y activar la campanita de notificaciones